GAMES ha dado muestras de fortaleza en las últimas semanas al conseguir sujetarse las inmediaciones de la media de 200 sesiones. En este promedio hemos visto cómo conseguía sujetarse y realizar lo que podría ser un doble suelo, que nos podría mostrar la intención para que acabemos viendo el final de la corrección iniciada a comienzos del mes de octubre. Su comportamiento en las próximas sesiones es clave, y es que solo con la superación de la resistencia de los 19,70 euros nos plantearemos una continuación de las subidas hasta los máximos de los últimos años, que registrará hace tres meses en los 22,12 euros. Los niveles de acumulación siguen siendo muy buenos, si bien estaremos muy pendientes de que no abandone el soporte de los 17,42 euros. Esto complicaría sus perspectivas técnicas de los últimos años, haciéndonos pensar en un cambio de tendencia. A día de hoy lo más sensato sería mantenerse al margen y esperar para ver el camino que toman sus títulos. Tan solo deberíamos plantearnos una toma de posiciones con la superación de la resistencia comentada en los 19,70 euros, que nos confirmaría una extensión de las subidas hasta los máximos de los últimos años, dibujados hace unos meses en los 22,12 euros.